Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este subcanal SaviTV. El día de hoy les voy a mostrar unas compras que hice en Soriana. Este es coliflor, que siempre la coliflor, yo le digo brócoli, pero no es coliflor. La compré porque les voy a hacer una receta en mi primer canal, que se llama El Sabor de Savi. Ese canal es solamente de recetas. Chile poblano, que es el chile poblano siempre los aso, los desveno, los limpio y los congelo. Un aguacate verde para que me dure aproximadamente una semana, semana y media. Un pimiento morrón, zanahoritas, jitomate que nunca debe de faltar. Estos bombones sabor capuchino, que se me antojaron, no sé por qué. No sé si ustedes han comido los bombones de Oaxaca, de sabor a café. Ay, saben deliciosos, saben, me encantan. Cada que vienen las artesanías de Oaxaca, siempre voy a conseguir esos bombones de café. Pónganme en los comentarios si ustedes también los han probado, porque saben deliciosos. Harina de arroz, pistaches, porque con esto les voy a hacer una receta. Oaxaca, limones, la mitad, la mitad de una piña. Esta sí estuvo muy grande, pero con mi modo me voy a hacer agüita de piña. Mi tinte, que no debe de faltar. Hoy toca, hoy toca. Tinte, eh. Toallitas húmedas antibacteriales, que estas me encantan, porque además de que son antibacteriales, quitan cualquier manchita. Se los garantizo. Bueno, eso fue en Soriana. Y ya pasé a la tienda de la vejita, que se llama, ¿cómo se llama? Es una... Nutriza, se llama Nutriza. Y compré estos dos desodorantes de piedra o de cristal, o no sé cómo lo conozcan ustedes. Pónganme en los comentarios allá abajo. ¿Cómo le dicen ustedes a este desodorante? Yo lo conozco como piedra cristal, o de piedra, no sé. Estos dos desodorantes, que este es el que tengo ahorita. Olor a limón, este. Y este otro, y este moradito, pues obviamente a lavanda. Déjenme ver qué tal huelen. Bueno, el de limón ya... Ay, huele rico este, eh. Desodorante cristal. Estos me costaron 55 pesos cada uno. Y estas hojuelas de papa ligeritas. Bueno, creo que eso ya fue todo. Son poquitas compras. Si puedo, se las junto en otro video. Pero por el momento, eso es todo. Hamburguesa de quinoa y chía. Que a mí me re que te encanta esta. Antes la encontraba en Soriana, pero desafortunadamente ya no la venden. Y ahora la encontré en Chedraui. Hay hamburguesa de quinoa y chía, hay de portobelo, hay de... ¿De qué más? Y no me acuerdo de qué otro, pero ahí la pueden encontrar. Eso sí, carita. Tofu, que con este les voy a hacer una receta en mi primer canal, que se llama El Sabor de Sabi. Un tazón para una cremita que les voy a hacer. Un tazón para una cremita que les voy a hacer. Ensalada de vegetales. Chícharos. Chícharos con zanahoria. Chiles en raja. Chiles jalapeños en rajas. Dos de la costeña. Salmas horneadas. Son galletas de maíz. Contienen nopal. A ver qué tal salen. Un tamal de dulce. Tortillitas de harina integral. Tortillas de maíz. Amarillo. Pasta. Esta pasta a mí me encanta. Me re que te encanta. Porque le pongo verduritas con mayonesa y con mostaza. Y no, 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 no. Queda súper deliciosa. Unos ajitos. Papitas. Tres. Pan. Bimbollos. Bimbo. Para hacer mis hamburguesas. Que les acabo de mostrar. Este pan que me encanta. Sabe delicioso. Es integral con ajonjolí. Y bueno. Horneadito con aguacatito. Y jitomatito. Cebollita y chilito. No, no, no. Sabe delicioso. Papel aluminio de la marca Chedraui. A ver qué tal sale. La primera vez que lo compro. Estos nachos. Sabor queso jalapeño. No tiene gluten. Dice ahí. Esperemos que no. Este oxiclín. Que ya se los he mostrado en anteriores videos. Que me encanta. Porque quita todas las manchas de la ropa blanca. Para eso es. Para eso es. Este enjuague que me re que te encantó. Que me enamoró. Que me conquistó. Deja el aliento fresco. Así tal cual. Como dice ahí. De té fresco. O té verde. Cero alcohol. Y a mí me re que te encantó. Por eso fui corriendo a comprarlo. Detergente en líquido. Acción. Y no había de otro aroma más que este. Este es jabón corporal. Equilibrante. Balance. Dice ahí. Avena con miel. O avena con jaleas reales. Lo mismo. A ver qué tal sale. Porque no me gusta mucho la. La miel. Ni en shampoo. Ni en jabón líquido. Pero bueno. No había de otro. Y estas fibras. Que también a mí. Y bueno. Cualquier cochambre. Que ustedes quieran quitar. Por más difícil que sea. Les recomiendo estas fibras. Ya ven que los sartenes. Cuando se ahuman. O cuando los tiene mucho tiempo. Uno. En el. En la lumbre caliente. En la lumbre caliente. Oye. ¿Cómo? O sea. ¿No hay lumbre fría? ¿O cómo? Cuando ustedes lo tienen mucho tiempo. A la temperatura. A temperaturas muy calientes. Ya ven que se hace así como. Pues sí. Ahumado. O el cochambre. Que se les hace. Cada que ustedes guisan. En ese sartén. Yo les puedo asegurar. Que estas fibras. Lo quitan. En un 2x3. Cuando tengo oportunidad. Las compro. Estas son de la marca. Scotch Bride. Pero hay otras de acción. No se confundan. Porque las que son de la marca. Acción. Estas no funcionan. Funcionan. Funcionan más estas. Entonces. Ahí se las recomiendo. Estas hojuelas. De cereal multigrano. Con uvas. Pasas. Dátiles. Y nueces. De veras que es un buen digestivo. En la mañana ustedes. Lo toman como ustedes lo deseen. Con agua. Con leche. Con chocolate. Solo. Y de veras que se los garantizo. Kilito de harina. Eso creo que fue solo de Chedrawey. Fui también a Walmart. Bueno. En Walmart. Compré este cojincito. No. Miren. Hacen juego con. Hacen juego con mis uñas. Ya todas descascaradas. Pero bueno. Compré este cojincito. No para viajar. Sino para ponérmelo en las noches. Porque como que. Ando torcida del cuello. Y dije. Lo voy a comprar. Aunque no es el mejor. Pero. No había de hoy. Y este quesito. De la marca Los Portales. Es manchego. Chipotle. Ya lo he comprado. Y me gusta. Me gusta. Me encanta. Ahora sí me despido. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Me despido. Informo para ustedes. Sabi TV. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.